Como profesor de economía en la universidad, a veces me preguntan la diferencia entre estudiar economía o empresa. Son dos carreras universitarias muy populares y a menudo confundidas. Empecemos con la carrera de economía. La economía es una ciencia social que se centra en el estudio de la economía en su conjunto y el uso de los recursos limitados, tierra, energía, recursos naturales, renta, etc. Teniendo en cuenta todos los agentes que participan de la economía nacional e internacional y abordando el impacto de sus decisiones sobre el nivel de bienestar general. En esta carrera los estudiantes aprenden sobre todo teoría económica, es decir, macroeconomía que se ocupa del funcionamiento general o agregado de la economía y microeconomía que se centra en el comportamiento de individuos y empresas, política económica, estructura o sistema económico, matemáticas y estadística, historia económica, economía de empresa y derecho. Por otro lado, la administración de empresas se centra en la gestión y operación de una empresa o negocio en particular. Los estudiantes de esta carrera aprenden a planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización para alcanzar sus objetivos generalmente beneficios, entre otros. Sus asignaturas incluyen fundamentalmente las áreas de gestión de empresa con temas como marketing, finanzas, recursos humanos, gestión de operaciones y estrategia, contabilidad y finanzas, derecho, matemáticas y estadística, historia económica, teoría económica, política económica y sistema de estructura económica. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre ambas carreras? Bien, la economía tiene un enfoque más amplio, ideal para quienes disfrutan de los modelos económicos, el análisis de datos, la política económica, la economía internacional o el desarrollo económico de los territorios o incluso la historia. Mientras, la administración de empresas es más aplicada al negocio, perfecta para aquellos que quieren aprender a gestionar y dirigir organizaciones, desarrollar estrategias de negocio y trabajar directamente en la operación de empresas en áreas como el marketing, la organización logística, recursos humanos, finanzas, inversiones o experiencia de cliente. Si nos fijamos en esta imagen comparativa de ambas carreras de los programas de la Universidad Complutense de Madrid, observamos que las carreras que más se abordan en economía, perdón, las asignaturas que más se abordan en la economía son teoría económica con macro y microeconomía, política económica con las políticas económicas, en general, monetaria, fiscal y financiera, sistema económico con economía internacional del desarrollo y comercio y se dedican menos tiempo a derecho, contabilidad y economía de la empresa. Por otro lado, las áreas que más se abordan en administración de empresas son contabilidad y finanzas con el estudio de financiación, inversiones y la propia contabilidad, gestión de empresas con dirección, organización, marketing, distribución, ventas, producción o recursos humanos. Y se dedica menos tiempo a la teoría y política económica y a conocer el sistema económico general. En cuanto a las salidas profesionales, los economistas pueden trabajar en consultoras, bancos centrales, organismos internacionales, sectores gubernamentales, centros de investigación, universidades y su labor es crucial para la planificación económica y la elaboración de políticas públicas. Por su parte, los grados en administración de empresas tienen un amplio abanico de oportunidades en empresas privadas, desde pequeñas startups hasta grandes corporaciones, ocupando roles en organización, dirección, marketing, finanzas y otras áreas. Resumiendo, ambas carreras son fundamentales para el desarrollo económico de la economía en su conjunto, de los agentes empresariales y tu elección al final dependerá de tus intereses personales y tus habilidades. Si te apasiona entender cómo funciona la economía a gran escala y te gusta trabajar con datos, la economía es para ti. Si prefieres una formación más enfocada a la gestión de empresas y a su dirección, entonces administración de empresas es tu mejor opción. Espero que esta comparación te haya ayudado a aclarar las diferencias entre estas dos carreras. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Gracias y hasta muy pronto.